Colombia es Visión Noticias FM El tema de la marcha mañana, el jueves, perdón, 21 de noviembre. Entonces yo dije, y lo dije pues a manera particular, individual, Bray Martínez como ciudadano, que voy a salir a marchar. Encontré mis razones por las cuales voy a salir a marchar. ¿Usted piensa que el gobierno no marcha, entonces va a salir a marchar? Sí, pero yo es que no lo estoy haciendo solamente porque sea un gobierno, por ejemplo, que porque esté gobernando el presidente Duque y le esté ayudando el expresidente Álvaro Uribe, ni nada de esas cosas. Porque yo me puse a revisar la marcha en la que salió el expresidente Álvaro Uribe y el hoy presidente Iván Duque con la ministra de Trabajo. En ese tiempo ella era una, no sé, alguien, y se fueron a marchar. Y me puse a escucharlos a ellos, la invitación y todo. Y yo decía, oiga, pero hoy son las mismas razones en las que ellos se exponen. Son las mismas razones. Entonces me voy a aceptarles el reto al expresidente Álvaro Uribe y a Iván Duque porque esas razones que ellos exponían hace, no sé, como cuatro o cinco años, pues son las mismas razones de hoy. Y entonces voy a ir a marchar. No sé quién me vaya a acompañar. A lo mejor me toque solo, ¿cierto? Me voy a ir a las ocho de la mañana, el día jueves, a la Villa Deportiva. Sí, señor. ¿Cierto? Ahí voy a estar. Si alguien más quiere llegar, pues llegaré, no sé, dos o tres. ¿Desde ya va a ser el noticiero? O apenas salga el noticiero va a para allá. Apenas salga me voy para allá. Apenas salga me voy para allá. No va a ser transmisiones. Sí, sí, haremos. Claro, es que ese es el tema de las transmisiones. Ah, bueno. De todas las cosas. De lo que pase en Acacias, irla pasando, señor, ahí por el medio de comunicación. Salir. Es que protestan los uribistas. Bray es petrista. No, no soy uribista, no soy petrista, no soy fajardista. Únicamente soy un colombiano de a pie. O sea, valga de pena que no soy uribista, no soy petrista, no soy fajardista, no soy rodolfista, no soy nada de eso. Solamente soy un ciudadano de a pie. Porque siento que esa clase de dirigente de Colombia, tanto el Petro, como Uribe, como Fajardo, hombre, se ganan unos salarios muy grandes allá en esto, no sé, 30 millones de pesos. Sí, claro, una millonada. Se la pasan entre ellos discutiendo que sí, que no, que esto, pero no le encuentran. Se convirtieron esto en un jueguito con el pueblo colombiano, ¿cierto? Pero hoy los problemas de la salud en Colombia está terrible. Y le echamos la culpa, que es el sistema, que es un negocio y le echamos la culpa. Miren, no se queje contra el hospital, no se queje contra la EPS, no se queje contra no sé qué, es el sistema. Pero es que el sistema, ¿quién lo inventó? Fueron unos senadores allá y tomaron una... El sistema es por una decisión política. Pues, hombre, háganle una modificación al sistema, que le lleguen los servicios de salud a todos los colombianos, que tengamos... Hay mucha corrupción en ese sistema. Es el tema corrupción, ese es un tema. Mira, el tema de las elecciones en Colombia. Nuestro sistema electoral está terrible, terrible. Esto ha demostrado en estas elecciones en todo el país. Hoy hay un sin sabor para mucha gente que no fueron unas elecciones limpias. Eso pasa en las casillas, pasa en... Pero no solamente de esta vez, ¿no? Parece que ya viene esa sintomatología. No, eso viene eso, que le venden paquetes, que la registraduría, que votan la gente, que aparentemente... Aquí, por ejemplo, en las casillas y en todo el paisaje, faltando como meses, quedan congeladas y eliminan un poco de cédula, ¿cierto? Más de 2.000. Aquí salieron un decreto que 2.000. Y cuando van a encontrar que no, que el día antes habilitan un poco de cédula. Pero si la sacaron, ¿por qué un día antes las habilitan? ¿Y quién puede ir a votar? Y en una mesa cero, y en una mesa... No sé qué. ...cola. Y vea, Arley Gómez hizo un... Ay, que ese es un loco, pues. Hizo un ejercicio y efectivamente la gente puede ir a votar con cualquier cédula. Sí, sí, vi el ejercicio. Sí, y cualquier cédula. Y el jurado no tiene por qué. Porque primero, usted es la cédula, la foto que usted tiene en la cédula puede ser muy diferente. Usted ya lleva la cédula y usted vota. Y aparece ahí en la mesa, usted vota, ¿cierto? Y el jurado no tiene por qué, porque ese no es el trabajo del jurado, identificarlo. Uy, pero usted no es Carlos Javier Navas. Usted sí es, aquí en la foto aparece con pelo. Pero aquí usted no tiene pelo, entonces usted no es Carlos Javier. Ese no es el trabajo. Eso se solucionaría simplemente con un aparatito. Y lo hubo. Y lo hubo. Pero es que lo han hecho, son para las elecciones nacionales, para las de cámara y eso. Es un carretazo ahí, ¿cierto? O sea, sí lo han intentado. ¿Por qué no lo implementan en Colombia? Pasemos ya a ese tema de identificación. No, es que, por ejemplo, a la notaría va usted a autenticar algo y ya es con huella biométrica. En la Cámara de Comercio usted va a hacer y ya... En un trámite del RUN es con la huella. No, cualquier... Inclusive, aquí en el celular se usa mucho la huella. Hasta el celular le dicen, usted, Javier, identifíquese, ¿cierto? Sí, claro. Eso es sencillo. Eso se llama unos dispositivos biométricos. Biométricos. Bueno, entonces, nuestro sistema electoral colapsó. Hay que tomar decisiones con ese tema electoral. Nuestro sistema judicial, no se diga, señor, eso está cosa podrida. Eso está que... El cartel de la toga, lo llaman. Exacto. Que si el fiscal, que no sé qué, que llamó dos días antes de elecciones y que entonces el otro... No, y el caso, por ejemplo, de que una tutela a un juez obligándolo a cambiar una fecha. Son cosas que, pues, salen traídas de los cabellos. Uno dice... No pasaban antes. Uno dice, ¿qué está pasando en Colombia? Nuestro sistema no funciona bien, ¿cierto? Hay corrupción en toda parte. Usted pagando algo, usted se hace elegir. Mire, hoy la sensación en Acacias es que no deben haber ya, digamos, procesos electorales. Esa es la sensación que tiene Brian Martínez. Perdóneme, y yo tengo que decirle porque es lo que pienso, ¿cierto? Que no deben haber campaña. ¿Para qué tres meses? ¿Para qué cuatro meses de campaña, cierto? ¿Para qué hacer redes sociales y no sé qué? No, eso reúna una plata el día de las elecciones y contrate, no sé, cuatro, cinco, diez mil personas y no sé qué. Y hagas elegir. Ya, yo siento que eso es algo que en Colombia, pues, no sé en dónde más se va a salir. Entonces, ¿para qué hacer propuestas y todo cuando usted el solo día de las elecciones puede cambiar? ¿Cierto? Sí, bueno, esa es una circunstancia. Gracias. 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 Gracias.